hola espero que se encuentren muy bien hoy les voy a explicar cómo tocar ojos chinos del gran combo y eso que acaban de ver es la introducción la cual se hace cuatro veces al menos en la versión de estudio luego que ustedes hacen esa introducción ustedes van a tocar dos acordes antes de la letra y esos acordes serían cuatro compasas entonces se hace lo siguiente un fa menor dos veces y do menor dos veces ustedes pueden hacer algo como esto si ustedes por supuesto lo quieren cambiar lo que a ustedes les guste más por supuesto son libres y allí comienza la letra ustedes ahora mantienen el fa menor dos compases pero tienen que bajar el pulgar aquí y el meñique en la mano izquierda cromáticamente desde mi hasta re y después que toque el primer arpegio la primera nota de cada pez es un poquito más larga entonces lo escuchan ahorita para que vean y luego viene esta parte de súper conocida ahora esta parte la podemos hacer de muchas maneras ustedes la pueden hacer como lo acabo de hacer con la melodía también la pueden armonizar como por ejemplo fa menor do menor o fa menor la bemol lo que a ustedes le guste y les parezca más luego do menor mi bemol aquí sobre si bemol la bemol ahora aquí esto es mi bemol sobre sol y luego hacen esto entonces lo va a tocar armonizada ustedes en vivo si la escuchan van a escuchar que el pianista hace los arpegios con las dos manos entonces sería algo como esto ahora luego que ustedes hacen ese primer verso van a hacer un compás de fa menor dos compases de mi bemol y un compás de fa menor y eso lo repiten eso es como un pequeño coro antes del verso otra vez y eso lo pueden tocar más o menos así ok y luego repiten otra vez el verso tal cual como se los expliqué antes y para salir de esa segunda sección en que se vuelve a repetir el verso van a hacer esto y hacen esta parte esperan tres tiempos tal como está indicada la partitura y hay un repique de la percusión y van con el coro el cual es un fa menor y un mi bemol y eso lo hacen varias veces entonces pueden hacerlo como esto un poquito más lento sería algo como eso más o menos lo que va allí que ustedes pueden hacer como coro como mencioné antes si ustedes por supuesto les gusta otro tipo de ritmo otro tipo de montuno ustedes por supuesto lo pueden modificar entonces simplemente una guía para ustedes ahora para salir del coro ustedes lo que hacen es algo como esto y como vieron comienzo de inmediato la melodía de la introducción esa melodía de la introducción ustedes la repiten seis veces o por lo menos así está en la versión original de estudio y en la última repetición para salir de la introducción otra vez ustedes hacen esto viene ahora un repique de la percusión tres tiempos y comienzan otra vez con el coro que se mantiene durante un tiempo más o menos bastante largo y van a hacer otra vez un compás de fa menor y un compás de mi bemol algo así ok hay una parte al final cuando entran las trompetas en particular hacia el final de la pieza que en lugar de hacer mi bemol ustedes van a hacer un compás de do menor ustedes lo van a escuchar porque cambia la armonía y hacen esto entonces y para terminar hacen el montuno en fa y cuando van a cambiar a mi ustedes pueden marcar el mi bemol y hacen si lo quieren como con más presencia lo hacen con un octavo de por medio y bueno esa es la pieza en general ya les he explicado todas las secciones entonces espero que esto les sea útil recuerda que si tienes cualquier comentario preguntarnos puedes escribir también suscríbete a mi canal espero que esto te sea útil si fue así dale me gusta y nos vemos en una próxima oportunidad chao